De lo informal a lo autobiográfico, así es como se desenvuelven las conversaciones con artistas, músicos, literatos, artesanos, poetas y expertos en diversas disciplinas, quienes de viva voz dan cuenta de sus vidas, de sus obras, inquietudes y hazañas. Si hay un sitio que preserva las tradiciones, pues es Jocotepec. Y las preserva de una manera impresionante. Cada semana te invitamos a ser testigos de una plática cercana y abierta. Conversaciones, viernes 18.30 horas.